¿Ya me viste la papa? ¡Hola, cariño! ¡Hola, que también andamos el día de hoy! El día de hoy estamos a punto de ver los mejores clips que hemos sacado en este mes. Algunos que ha subido, otros que no. Unos son nuevos, otros ni siquiera han salido a la luz y posiblemente nunca salgan. Así que sin nada más que decir, amigo, les recuerdo que un like y demás nos puede ayudar. Y sin nada más que comentar, ¡vamos allá! Celicito del pasado, futuro, presente y tal vez... No sé qué más diga. Saludos, buenas noches. Te amo. Si tuvieras que pedir algo en la vida, ¿qué pediría? Sinceramente, si solamente pudiera pedir una cosa y no hubiera reglas ni nada que lo limite. Poder cumplir el éxito aquí en redes sociales. Y una comunidad así como la tengo, pero ahora por millones. O sea, una comunidad increíble, bella, haciada, bonita, apoyadora, haciada, pues sexual. Sería bien padre, no sé lo que yo sentiría que pediría, sinceramente. Saludos, buenas noches. Tal vez tú lo veas como una marranada, pero una vez lo tienes en la boca. Sabe tan bueno. De verdad, o sea, yo lo vi y al principio dije, ni de pedo me lo voy a meter en la boca. Ni de pedo lo quiero aquí cerquita. Pero una vez lo tienes dentro, dices, puta, el sabor, el olor, la textura. A mí me encanta. Recomendable. Noto mental, nos acabamos de dar cuenta mientras editábamos que siempre utilizábamos la misma música para los clips. Entonces, eso va a cambiar. Una disculpa, perdóname que se escuche tan lineal como si fuera parte del mismo proceso repetitivo una y otra vez. Te amo, te quiero, agárrame el huevo, adiós. Digo, continuemos. ¿Vienes, voy o nos venimos? ¿Estás de acuerdo que ya no es mi culpa, güey? Todos los días, de lunes a viernes, 7pm era Monterrey. Cinco o seis horas en directo, diciéndome cosas así como... Oye, estoy culona, ¿no quieres probar? Oye, estoy chichona, ¿no quieres probar? Oye, este, me gusta mucho, te hago go, 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 ¿sabes? Entonces es como... Está complicado. Saludos, buenas noches. Yo creo que mejor... No sé. ¿Todo bien? Más o menos. ¿Por qué? No lo sé. Sí lo sabes. Sí lo sé. ¿Y por qué no dices? Porque no me gusta estar así. ¿Y por qué no te gusta estar así? Porque me dan ganas de estar así. ¿Y por qué no estás así? Porque nadie quiere. ¿Y por qué nadie quiere? ¿Por qué nadie se deja? ¿Y por qué nadie se deja? ¿Por qué? Porque, no sé. Nunca he preguntado. ¿Y por qué no preguntas? Es que me da pena. ¿A poco si me rey? Sí, güey, te lo juro. Oye, ¿qué onda con la esquizofrenia? Güey. Si tú eres el Roby de Victorious, yo quiero ser el títere para que me metas la mano. Mira, cada quien sus gustos. La verdad, yo siento que si alguien te mete la mano, muy probablemente vas a salir con una tripa de afuera por la cola. Cada quien lo que le quiera meter. Pero no mames mi mano, pobrecita. Mínimo una purga de dos días de comida, güey. Para que no... Imagínate que salga con Nutella a la perga. Saludos, buenas noches. ¿Qué onda, mi amor? ¿Y si le pones Jesús a tu nepe para andar con el Jesús en la boca? A la verde. Ey, no, amén. Y una vez me quisieron funar por eso. Yo no digo nada. Te lo juro, me escribió un señor a mi privado. Me dijo, ojalá y te mueras, pinche chamaco miado. Y yo veía al señor, güey. Traía un ojo aquí y el otro acá. Y yo, señor, pero ni siquiera lo dije yo. Yo nada más. Yo nada más lo leí. Recuerda, no te metas con nadie para que nadie te lamenta. Ay, güey. Salieron bien filosóficos, güey. De repente aquí la gente o terminan siendo Albert Einstein o terminan siendo... No sé, güey. Mohamed Ali. No sé. No me dio risa. Olvídalo. Se cancela. Voy a hacer un clip de esto, güey. Pero ya me sentí muy raro. Me sentí muy incómodo, güey. No sabes qué. Olvídalo completamente. Pero estuvo muy bueno tu comentario. La neta me gustó mucho. Saludos. Buenas noches. Te quiero mucho. Gracias por comentar. Espero te guste el contenido. Espero te guste por acá. Y recuerda, atrás está mi huevo. Saludos. Aquí preñan. A la silla nomás, güey. Si vieras todas las cosas que le he hecho. A veces, simplemente por el gusto de hacerlo, me levanto, me le hago así, la abrazo y le empiezo a hacer así. A veces es al revés. A veces me pongo espaldas y le hago así, güey. Nomás le hago así de los lados. No sé por qué. Ni siquiera tiene significado tal cual. Simplemente lo hago como para que... Pues desestresarme. A veces le hago así cuando bailo. Y empiezo como a hacerle así, güey. A perderle la silla. ¿Cómo puedes jugar con la música tan alta? La neta no entiendo. Siempre tengo buena suerte en este tipo de situaciones. Entonces, pues, ajá. Tampoco te digo, soy la... Porque sería mentira. Vámonos. Pero, pues, no soy tan malo. Gracias por ver. ¡Adiós!